Emre es parte de nuestra iglesia en los Estados Unidos y él está encargado de entrenar en México, en Centroamérica, Sudamérica, está haciendo muchos entrenamientos en todo el mundo. Es un sueño para él de hacerlo y tiene una historia muy interesante del cambio de su vida. Pero esta noche él va a hablar acerca de los círculos de la iglesia. Veinte dólares me costó eso. Puede pagarme más para... Bueno, tengo historias muy interesantes, una es de mi nombre, si alguno de ustedes lo conocen, ¿verdad? Solo para romper el hielo. Me llamó Emre, pero ese nombre... Yo nací en Venezuela, así que ese nombre no es muy común allá. Mi mamá estaba leyendo un libro y el protagonista de la historia se llamaba así, Emre. Así que a ella le gustó y me coloco el nombre. Pero en aquella época no hace mucho de eso cuando yo nací. Porque ya vi quienes se rieron y tienen insultos menos. Cuando iban a presentar a un niño, pues solamente iban al registro cómo se llama la criatura, cómo se llama el papá, la mamá y ya. Entonces pasaban esos datos al libro y luego los papás iban y buscaban una copia del registro civil, del acta de nacimiento. Pero mi papá no fue a buscar eso por muchos años hasta que fui a sacar la cédula. Y él fue y se dio cuenta que decía que era una niña hembra. De nombre Emre y mi segundo nombre es Josué. Pero pues este pareció de niño. Así que mi papá lo que hizo fue borrar un par de letras y para sacar la cédula. Pero cuando fui a hacer algo más serio, me iba a casar. Entonces podía casar dos mujeres en aquel tiempo. Así que uno de los dos tenía que cambiar. Y cambié yo, mi esposa, seguí yo. Pero solo en el papel, lo demás estaba bien, todo. Así es que desde ese momento en adelante empecé a ser hombre. Gracias a Dios por eso. Sí, ¿verdad? ¿Y ahora en la tumba cómo le va a poner? ¿Cómo? ¿En la tumba cómo le va a poner? ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe? Pero quizás, quizás no hay tumba porque si nosotros hacemos nuestro trabajo y no dejamos ningún lugar sin alcanzar, dice Mateo 24, 14, que entonces vendrá el fin. Así es que como yo, parece que soy el que está más cerca de ese momento. Bueno, pues, por favor, trabaja, apúrese, que no quede ningún lugar sin alcanzar. ¿Ok? Bueno, ahora hablando en serio, muchos de nosotros quisiéramos tener o ser parte de una iglesia. Hemos soñado en eso, con eso, de ser parte de una iglesia como la iglesia primitiva. Y muchas veces escuchamos eso en la iglesia, ¿verdad? Queremos ser parte de la iglesia primitiva. Y tiene su sentido porque la iglesia primitiva tiene una dinámica excelente al punto de que está registrada ahí en la escritura. No eran iglesias perfectas, pero eran iglesias que nos gustaría copiar porque están ahí en el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? ¿Cuánto a ustedes les ha pasado eso? No levanten la mano para que no me dejen quedar mal porque están grabando. Pero la verdad es que hay veces en que sentimos la justificación de conocer entonces a la iglesia, lo que hacía la iglesia, cuáles eran las funciones de la iglesia primitiva, para entonces copiarnos, ¿no? Copiarnos, lo bueno es que copia, copiarnos de cómo funcionaba la iglesia primitiva. Y recordemos, antes que todo, que la iglesia primitiva, cuando se hablaba en el Nuevo Testamento de la iglesia, estamos hablando de iglesias que se reunían en casas, ¿cierto? Eso de los templos volvimos después, pero cuando Pablo escribe a la iglesia que está en cosas, a la iglesia que está, está hablando a un grupo de iglesias que son iglesias en casa, que son iglesias sencillamente, y que hoy en día para distinguir, puede decirlo que son iglesias en casa. Así que vale la pena que nos adentremos en la escritura y encontremos esas características, esas funciones de la iglesia, a las cuales nosotros llamamos el círculo de la iglesia. Y nuestra función esta noche entonces es encontrar eso. Pero una cosa más, recordemos que lo primero, lo primero es tener nuestra identidad como iglesia. Eso es lo primero. Las funciones son secundarias, pero lo primero es tener identidad como iglesia. Entonces, si nosotros creemos que las iglesias en casa son iglesias, estamos bien. Pero si no creemos eso, entonces necesitamos revisar otra vez el Nuevo Testamento. Y yo estoy seguro que todos ustedes, porque han tenido buenos maestros, buenos discipuladores, buenos entrenadores, creen que las iglesias en casa también son iglesias. ¿O no? Amén. Si hay alguien que no cree eso, pase aquí que vamos a imponer las manos sobre usted. Fuertemente, Dios puede hacer un milagro. Pensando en eso, pensando en eso, vamos a leer la escritura, a ver qué nos dice la escritura, sobre las funciones que cumplía la iglesia, ahí en el Nuevo Testamento, específicamente en el Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 36 hasta el 47. Y si alguien nos hace el favor de leer, entonces usted va a escuchar a ver si identificamos algunas de esas funciones de la iglesia mencionadas ahí en Hechos, capítulo 2. Desde el versículo 36 hasta el versículo 47. Y vamos a leer eso. Amén. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Hasta el 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tienen en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, hermano. Esa es la iglesia que encontramos allí, en el libro de los hechos, justo después del día de Pentecostés. Esa es la iglesia con la cual a veces soñamos. Es la iglesia que tenía ciertas funciones que nos gustaría tener, y estamos en lo cierto, porque una iglesia saludable es una iglesia que va a tener todas esas características, todas esas funciones. Es decir, no es solamente una iglesia que se llama iglesia, sino que hace algunas cosas que la identifican como tal. Entonces, vamos a ver cuáles son esas cosas que menciona la Escritura, que son las funciones de la iglesia. Yo he pensado bastante sobre dedicarme al arte después de hacer esos dibujos, pero siempre hay alguien que me desanima, como la sorpresa de ustedes en este momento. Ah, pero no importa, persevero. Steve Smith dice que mientras más feo haga usted los dibujos en los entrenamientos, mejor, porque entonces hay alguien que lo va a hacer mejor que usted, y hay alguien que no se va a sentir tan apagado porque no sabe dibujar. Así es que, pues, por primera vez lo digo, gloria a Dios que los dibujos son feos, pero se entienden porque usted lo va a hacer mejor. Pero estos dibujos pretenden ayudarnos a identificar cuáles son esas funciones y dónde están en ese pasaje de Escritura que hemos leído. Así que vamos a empezar en el versículo 36, que fue el primero que leímos. ¿Qué característica, qué función le parece a usted que hay allí en ese versículo? Ayúdeme. ¿Qué está haciendo Pedro allí hablando? ¿Cuál es la intención de Pedro? Está predicando el Evangelio. Y eso es hacer discípulos, ¿cierto? Porque hacer discípulos no comienza después que la persona cree, o sí. ¿Comienza cuándo? Desde el momento en que usted le predique a la persona acepta a Cristo, ya esa persona se convierte en un discípulo, haciendo que lo que Pedro estaba tratando de hacer, era hacer discípulos. Así que en el 36, esta figura, ¿qué significa esta figura? A ver. El mapa oídos. ¿Correcto? Entonces, en el versículo 36 encontramos la función, la iglesia primisiva, hacia discípulos. Sigamos leyendo. En el 37. ¿Qué encontramos en el 37? ¿Quiénes están ahí en el 37? ¿A quiénes se mencionan? Muy bien, a Pedro. ¿Y qué más? Las personas que están escuchando. ¿Y después de Pedro, a quién se mencionan? A los apóstoles. A los apóstoles, lo cual nos hace pensar en que esa iglesia tenía libres, líderes, y este dibujito identifica a los líderes. ¿Se da cuenta que es un pastor con su callado? ¿Lo había visto antes? 37. Entonces, colocamos aquí, es un versículo donde encontramos una función. Tenían líderes. Esa iglesia trabajaba en su liderazgo. Seguimos. A ver, el versículo 38. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje de Pedro? Que había que qué? Arrepentirse. Arrepentirse. ¿Qué más? Bautizar. Entonces, la iglesia primitiva tenía bautizos. Por eso es que tenemos estas onditas aquí de agua. Versículo, ¿qué es ese? El 38, ¿verdad? Sí. Entonces, ya encontramos que hacían discípulos, bautizaban, tenían líderes. Seguimos. ¿Qué dice el versículo 40? ¿Cómo comienza el versículo 40? Con otras muchas palabras certificadas. Ok, estaban testificando con la palabra. Así es que una característica, una función de la iglesia era usar la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. Esta es una Biblia, mis amados. ¿Qué les parece? Muy bien. Seguimos. Versículo 41. ¿Qué hay en el versículo 41? Fueron bautizados. Otra vez encontramos entonces, y lo colocamos aquí. Debajo de las aguas del bautismo. La iglesia, hasta ahí hemos visto a 41, ¿verdad? La iglesia bautiza, lee la palabra, usa la palabra, disipula, tiene líderes. ¿Qué más? Ahí en el 41 hay otra cosa. Seguían haciendo discípulos, ¿verdad? Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Dice, en ese versículo, dice, y se añadieron aquel día como 3 mil personas. Se añadieron porque hacían discípulos. La doctrina de ellos no era que la gente viniera. La doctrina de ellos era ir y predicar el Evangelio. Así es que allí encontramos que hacían discípulos, también en este versículo 41. Vamos a seguir leyendo. En el 42, ¿qué hay? Perseveraban, ¿en qué? Había doctrina, es decir, la palabra de Dios. Versículo 42. Versículo 42, la palabra de Dios. ¿Qué más? En el partimiento del pan y en las oraciones. Uh, que, mire, fíjense, perseveraban en la doctrina, ¿de quién era la doctrina? De los apóstoles. Había respeto por las autoridades que la iglesia tenía. Así es que aquí, una evidencia más de que esta iglesia cumplía sus funciones de formar líderes. Seguimos. En el 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿qué más? ¿En la qué? En la comunión, unos con otros. Es decir, que un distintivo de la iglesia, de esa iglesia, era el amor. Así es que, este corazón que está aquí, nos indica que esa era una función que la iglesia establecía. Recuerdan lo que dice Juan 13. En Juan 13 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si usan terno y corbata cada domingo. Sí. ¿Cuál era el distintivo? ¿Cuál es el distintivo de los cristianos? Que sea amor. El amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros. Ese es el distintivo del cristiano. Y ellos tenían esa función de la friana cabalidad. Seguimos leyendo en el versículo 42. Perseveraban en la comunión, unos con otros, ¿qué más dice allí? En el partimiento del pan. En el partimiento del pan. O sea que esto se refería tanto a partir el pan y comer, como celebrar la cena del Señor, utilizando el pan y el vino como los símbolos de la Eucaristía. Así es que este pan y esta copa de vino representan la santa cena o cena del Señor. ¿Qué más dice allí que perseveraban en otra cosa? Oración. En las oraciones. Aquí está este muñequito orando. Una función de la iglesia, la oración. Vamos viendo cómo se va formando el panorama de las funciones de la iglesia basados en ese pasaje. Otra vez, bautismo, palabra de Dios, oración. Hacían discípulos, se amaban, tenían la cena del Señor y tenían líderes. Hasta allí vamos en el 42. ¿Qué más hay en el 44? Vamos a oír el 44. Juntos, tenían todas las cosas en común. Esa gente se amaba, ¿verdad? Así es que vamos a colocar aquí en el versículo 44 también en esa evidencia de amor. ¿Qué más hay en el 45? El día. A ver, no les duela. Sé que tiene que ver con dinero, pero ¿qué dicen? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa gente tenía una sana administración del dinero. ¿Versículo qué me dijeron? 45. Sigamos leyendo. ¿Qué más hay? Esa iglesia daba. Esa es la que nos queremos referir. La iglesia daba. ¡Uy! Qué difícil. A veces, ¿verdad? En México hay una gente famosa. ¿Qué? ¿Dónde están los mexicanos? Chacos, hermanos. Ah, chacos, hermanos. Ah, chacos, hermanos. ¿De dónde son los codos? Dicen. No diga, porque lo están grabando, hermanos. Ok. Versículo 46. Perseveraban unánimes cada día del templo y partiendo el pan en la casa, en las casas comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. Otra vez encontramos la cena del Señor en el versículo 46. Y finalmente, en el 47, ¿cómo comienza ese versículo? No puede faltar, ¿verdad? La alabanza. La alabanza. Es el muñequito así, es como Diana, ahí alabando al Señor y a él y a la sed esta mañana. ¿Verdad? Ok. Y finalmente, en el 47, dice otra vez, el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Es decir, otra vez tenemos que hacía discípulos entre sus funciones, más importante estaba hacer discípulos. Entonces, fíjense, tenemos el basamento bíblico. Vamos a pasarlo una vez más, para ver las funciones de la iglesia. Tenían bautizos, la palabra de Dios, oraban, hacían discípulos, se amaban, tenían alabanza, tenían sede del Señor, daban y tenían líderes. ¿Y el reloj? Es el tiempo. Es lo que usted da. No solamente queremos su dinero, queremos su tiempo. Así que tómese el tiempo para hacer el cheque y me lo da al final. Ok. Fíjense, vamos a ver, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a, vamos a dibujar, vamos a dibujar nuestra iglesia, vamos a representar a la iglesia con una línea discontinua. Esta línea discontinua, representa a una iglesia en formación, o como le gusta llamarla a un famoso filósofo cuencano, llamado Bob Burk, le gusta llamarlo iglesia en Sevilla. Así es que, cuando dibujamos nuestra iglesia, que está en el proceso de formación, cuando dibujamos, ya ella es una iglesia. Ok. Ella es una iglesia, solo que está en ese proceso, está en Sevilla, pero es una iglesia. Bueno, entonces a esto lo vamos a llamar, ¿cómo dijimos? Que a ustedes les guste ese nombre, ¿verdad? Como estamos en la casa de ellos, pues. Es una iglesia en formación, una iglesia en semilla. Y la vamos a representar con una línea discontinua. ¿Qué es lo que hacemos? Después que usted dibuja, vamos a ubicarnos ya en su realidad. Después que usted dibuja esa línea que representa su iglesia en formación, usted va a empezar a ver cuáles de estos elementos de la iglesia primitiva, cuáles de estas funciones, cada vez que diga elementos, usted me dice funciones. ¿Está bien? ¿Cada uno de estos elementos? Funciones. Excelente. Cada una de estas funciones. Vamos a ver si usted las está haciendo. Es decir, si usted se está pareciendo a su iglesia o no a su testamento. Si su iglesia va en camino de parecerse a la iglesia o no a su testamento. Entonces, digamos que yo espero que en su iglesia, pues, se esté leyendo la palabra de Dios. Entonces, asumo algo que no es real, va a ser una iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos esto, lo trasladamos aquí. Porque mi iglesia, su iglesia, está usando la palabra de Dios, está leyendo la palabra de Dios, está estudiando la palabra de Dios. ¿Qué más hace su iglesia? Pues en su iglesia ahora, ¿verdad? Ahora, entonces usted, ustedes pasan y así les faltó levantar las manos. Usted, usted está orando. Entonces, usted traslada de estos elementos que usted tiene aquí cuando usted está haciendo la representación de su iglesia, porque para eso es este ejercicio, para que usted haga la representación de su iglesia. Usted, usted transfiere las funciones representadas por estos dibujos, las funciones que usted está realizando en su iglesia, usted las transfiere a este círculo de una línea discontinua. Digamos que usted está haciendo discípulos. ¿Qué colocamos aquí? Oitos. Colocamos nuestro mapa oitos. Y en la medida en que usted va analizando su iglesia, usted se va dando cuenta de cuáles cosas, cuáles funciones todavía no está realizando para completar su iglesia. Otra cosa que hacemos es que en la medida en que vamos incorporando esas funciones en nuestro círculo, vamos borrándolo, porque lo que estamos haciendo realmente es sacándolo de acá y transfiriendo a nuestra iglesia. Entonces, ¿voy claro hasta allí? ¿Estoy siendo claro? ¿Alguna pregunta, comentarios, tomatazos, pedradas? ¿Ninguna? ¿Dosecitas también se van? Digamos que su iglesia comienza a tener bautizos. La función del bautismo. ¿Qué hacemos con esta figura? La trasladamos acá y la eliminamos de aquí afuera, porque ya estamos cumpliendo esa función. ¿Qué pasa cuando logramos tener todas estas funciones aquí? Vamos a hacerlo de una vez. Trasladamos acá todo lo que teníamos allí. Ya estamos cumpliendo todas esas funciones. Ahora podemos dibujar nuestra iglesia con una línea continua que nos dice que nuestra iglesia ahora es una iglesia saludable. Entonces, ¿usted sueña con ver una iglesia como la iglesia primitiva en su casa? Pues, ten en cuenta estas nueve funciones y vaya incorporándolas a su iglesia. Entonces, cuando hacemos análisis de lo que está pasando con la iglesia, cuando tratamos de analizar, de hacer hierro con hierro, vamos a usar esta figura para saber dónde está usted con esa iglesia en casa. Para saber si realmente va caminando y hay maneras, eso lo vamos a ver, creo que mañana, vamos a ver eso. ¿Cómo utilizar este dibujo, esta representación gráfica de la iglesia, cómo utilizarla para evaluarnos o para ser evaluados y corregir lo que haya que corregir? ¿Alguna pregunta o comentario? Hace poco escuchamos de que la iglesia de Corinto también tenía estas cosas. Y no era una iglesia saludable. ¿Estas funciones? Estas funciones, sí. Es que tenía además otras, ¿verdad? Tenía además otras cosas que hacía. Es que no eran saludables. El problema es que la tenía y era saludable. El problema es que tenía otras que no son saludables. Ese es realmente el problema. Gracias por el comentario, Juan. ¿Otro comentario? Más fácil que ese. Cuando ya está en el círculo le llamas iglesia saludable, cuando tienes todos los elementos. Es una iglesia, mientras es la línea roja, buena pregunta, mientras es la línea roja, es una iglesia en formación, una iglesia en semilla. Cuando tenemos la línea azul, debemos usar el marcador azul, creo que es azul. Cuando tenemos la línea azul, entonces, ¿cómo la llamamos? ¿Una iglesia? Saludable. 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 La línea roja discontinua nos presenta una iglesia que está en proceso de formación. Si logramos incluir todos estos elementos en el funcionamiento de nuestra iglesia, entonces tenemos una iglesia saludable. Pero otra vez, déjeme repetir algo que dije al principio, que lo más importante es que sepamos nuestra identidad como iglesia. Eso es lo más importante. Que sepamos que somos iglesia. Aunque estemos en formación, somos iglesia. Eso es importantísimo. Las funciones, desde esa perspectiva, son secundarias. Pero nos van a ayudar a darles a la iglesia una condición de iglesia saludable que es lo que estamos buscando. ¿Qué quiere decir eso de tener identidad? Sí, que sepamos que somos iglesia. No somos un grupo. No somos un estudio bíblico en casa. No es un club. Por la escritura sabemos que cuando se reunían los hermanos y empezaba a desarrollarse en la casa de Lidia, por ejemplo, eso era una iglesia. Estaba en formación, pero ya era una iglesia. Cuando Pablo le escribe a muchas iglesias del Nuevo Testamento, está escribiéndole a grupos que están en casa. Cuando le escribe a Filemón, ¿Recuerda el caso de Filemón? Dicen los que saben de esto, que el saludo que él da a dos personas al inicio de la carta a Filemón son la esposa de Filemón y el hijo de Filemón. Entonces, la iglesia funcionaba en su casa. Y en algunas otras ocasiones, con mucha claridad, dice, a la iglesia que está en tu casa. Entonces, es la identidad, que sepamos que somos una iglesia. Aunque no tengamos un templo, el templo no va a ser la iglesia. Aunque no tengamos un nombre, un escrito jurídico o algo de eso, desde el punto de vista bíblico, somos una iglesia. Esa es nuestra identidad. Sepamos y tengamos claro eso.